La segunda ola o la segunda ciclo de transmisión de COVID-19, muchos pensamos que podría presentarse concurrente con la temporada de influenza del hemisferio norte, esto es entre octubre y abril del siguiente año. No existe ningún elemento directo que nos haga pensar en ello, más allá de la similitud que tiene el virus SARS-CoV-2 con los virus influenza en cuanto a su vía de transmisión, la vía respiratoria, el sitio anatómico del daño principal, que son el aparato respiratorio, el mecanismo de la dinámica de transmisión, que es por contiguidad de las personas y posiblemente, esto es una incógnita, cierta dependencia a la temperatura fría. Y esto se piensa porque los virus respiratorios, en la medida en que se transmiten por partículas líquidas de la vía respiratoria, la duración de las partículas líquidas cambia importantemente con la temperatura, entonces al menos en términos teóricos se pensaría que es más favorable la transmisión en temporadas frías.